de la mañana con cincuenta y tres minutos y recibimos con muchísimo gusto como siempre a nuestra compañera Islet Lira con el pronóstico del tiempo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio, un poco de menos frío para esta mañana en Tlaxcala. Sí, fue sensible la temperatura ya pues a comparación con los días anteriores y la verdad se siente mejor. Sí, ya estamos ganando unos graditos en el termómetro en las temperaturas mínimas en el centro de nuestro país, sin embargo, prevalece el ambiente frío en gran parte del territorio. Adelante con esto Islet. Vamos con la información del clima para este jueves en nuestro país, como ya lo puede ver en pantalla, el evento de norte por causas del frente frío número treinta estará persistente en el litoral del Golfo de México, por lo cual se esperan lluvias puntuales muy fuertes para Tabasco, el sur de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y también en la península de Yucatán, con rachas de viento que superen los setenta kilómetros por hora, así como también bancos de niebla muy densos principalmente para Veracruz y el centro de nuestro país. Continúa también las bajas temperaturas al norte de nuestro territorio, esto por la masa de aire frío que deja consigo el frente frío número treinta. También se prevén algunas heladas en el centro y norte de nuestro país, continúa el temporal de caída de nieve o agua nieve, principalmente en los estados del norte. Para la capital se prevé el día de hoy cielo soleado y despejado, temperatura máxima de veinticuatro grados para el mediodía, una mínima de siete grados centígrados. En el estado de México también se prevé el cielo soleado y despejado el día de hoy, máxima de veinticuatro, mínima de dos, sensación térmica de cero grados para el estado de México. Nubosidad importante para Hidalgo por la noche, sin embargo, la mayor parte del día el cielo estará soleado y despejado, máxima de veintiuno, mínima de cinco grados centígrados, sensación térmica hasta de tres grados para el día de hoy. En el estado de Puebla, cielo soleado y despejado, temperaturas muy bajas para el norte de la entidad, máxima de veintitrés, mínima de ocho, sensación térmica de cinco grados y para nuestro estado de Tlaxcala para hoy tendremos el cielo soleado y despejado, un ambiente templado para el mediodía con una máxima de veintitrés grados, mínima de siete, sensación térmica de cuatro grados para este jueves en el estado de Tlaxcala. Más adelante todos los detalles al interior de nuestro territorio. Muy buenos días.